Pasamos al punto siguiente, que es el de la moción para la creación de una comisión permanente para el seguimiento y control de los acuerdos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés. Tiene la palabra la proponente la señora Condés. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. El Grupo Municipal Leganés mostra a este pleno, en su segundo pleno ordinario de esta legislatura, una moción para crear una comisión permanente por el seguimiento y control de los acuerdos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés. Algo que no debería de ser necesario, ya que las mociones que serían seguidas y controladas en esta comisión son las mociones que ya han sido previamente aprobadas en el Pleno. Vamos a recordarles a los vecinos y vecinas de Leganés que el hecho de que una moción sea aprobada en el Pleno no significa que estas sean efectivas en poco tiempo, en lo mejor de los casos. La mayoría de las veces, incluso apoyadas por el equipo de Gobierno, es sabido por todos y todas que estas mociones se quedan en el limbo, al igual que los programas electorales a los cuales estamos o están acostumbrados ya los vecinos y vecinas de Leganés. Leganés intenta poner en marcha todas las herramientas que la democracia nos ofrecen para que tanto las mociones como los programas electorales se cumplan. Las mociones que se llevan a los plenos son una herramienta con la cual los partidos, los grupos políticos, ponemos en práctica la política del municipio, que afectan a la ciudad y a los ciudadanos, que suelen ser para mejorar los problemas, son demandas sociales normalmente concretas, pero que por mucho que en el Pleno no se aprueben, se voten, no quiere decir que luego se ejecuten. Hemos visto como en el Pleno no del mes de julio, aún no se ha ordenado ni su publicación, ni la ejecución ni el cumplimiento de los acuerdos que se aprobaron, competencia que le corresponde al alcalde. Se aprobaron mociones en este Pleno pasado, como por ejemplo la de Coca-Cola, y hemos visto como todavía en las máquinas expendedoras que hay en el municipio, dentro de los establecimientos municipales, sigue habiendo Coca-Cola, cuando este Pleno aprobó un boicot y el apoyo a sus trabajadores. Por lo tanto, queremos instar en primera instancia al alcalde presidente de la Junta de Gobierno local para que se cumplan y hagan cumplir lo aprobado de los acuerdos plenarios. Queremos que se cree una nueva comisión permanente de seguimiento y control de los acuerdos plenarios, que conforme a las normas de proporcionalidad aplicables a tales comisiones. Que la citada comisión, sus miembros puedan tener y ser conocedores, a través de los informes técnicos, de la manera de actuar en la correcta aplicación de los acuerdos plenarios, o bien, si fuera el caso de su reformulación, la retirada por falta de oportunidad, de posibilidad o legalidad de estas mociones. Que esta comisión tenga reuniones de carácter mensual y la obligación de realizar un informe de desarrollo y ejecución de las mociones trimestralmente para que sean publicadas en la web municipal. Creemos que es necesario que esto se inicie al principio de la legislatura. Lo primero, para que no se nos acumulen esas mociones aprobadas y que no se van ejecutando. Y lo segundo, para que los ciudadanos y ciudadanas de Leganés sean partícipes de la política de Leganés, vean cómo funciona este pleno y vean la poca democracia que existe en él. Gracias. Efectivamente, existen comisiones para el seguimiento del equipo de Gobierno. Pero nosotros lo que queremos, sobre todo, es que esta comisión sea un órgano de transparencia. Es decir, que todas las comisiones, todas las mociones que se van aprobando, que muchas son un auténtico postureo por parte del equipo de Gobierno, en las cuales las aprobamos, somos partidarios de ella y nos podemos hacer hasta la foto, luego, como he dicho, quedan en el limbo. Esto es para que todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan que lo que se aprueba en el Pleno no sirve para nada. Efectivamente, señor Egea, las competencias las tiene la Junta de Gobierno. Y es así, pero es que nosotros, desde el Pleno, que es donde la oposición puede hacer su trabajo político, tenemos que hacer y utilizar todas las herramientas posibles para que esto no pase. O sea, está muy bien que todas las mociones las aprobemos, sobre todo las sociales, las que a los ciudadanos más les importa. Y esas son las que quedamos muy bien aquí, porque además los plenos los retransmitimos, hemos votado a favor, pero cuando llega la Junta de Gobierno, ni siquiera se da parte de por qué esa moción no sigue adelante, no se trabaja, no hay informes técnicos y no tenemos un resultado. Cuando aprobamos alguna, al final es de una forma cansina, que hemos tardado un montón de meses o años en ejecutar y que suele ser coincidiendo con el nuevo inicio de un periodo de campaña electoral. Y volvemos a recuperar mociones en las que, sobre todo, eso perjudican o van a beneficiar a la ciudadanía. O sea, eso es lo que no podemos permitir. Y por eso me llevamos esta comisión permanente. Si no es el momento ahora de crearla, el alcalde, el presidente, sí que tiene la potestad de hacerla. Y si tiene voluntad, la creará. O sea, nosotros necesitamos esta comisión permanente de mociones para que, sobre todo, los ciudadanos se den cuenta que las mociones presentadas y aprobadas en el Pleno no se ejecutan. Porque, ¿dónde está la comisión que íbamos a hacer de investigación de la deuda ciudadana? ¿Hemos publicado siquiera que se va a crear? ¿Y las actas de la Junta de Gobierno? O sea, es que hay muchas cosas pendientes que aquí, en este Pleno, quedamos muy bien con la ciudadanía y decimos que sí. Y se aprueban. Pero luego ni siquiera se publican. Claro, es una comisión más, va a dar más trabajo. Pero yo creo que, además, puede ser muy enriquecedora para que nos demos cuenta que a lo mejor hay mociones que presentamos los grupos municipales que son inviables. Bueno, pues también que los técnicos nos digan el porqué y en qué se basa. Que para lo mejor es una forma de que todos aprendamos a que las mociones tienen que ser sensatas. Pero, sobre todo, lo que tenemos que dar es que la ciudadanía conozca con esos informes trimestrales que colpemos en la web, es que el trabajo que hacen los grupos municipales, que normalmente son mociones por cuestiones sociales, que incumben a toda la ciudadanía de Leganés, en qué se queda este trabajo. ¿Para qué sirven estos plenos? Gracias. Bueno, la voluntad de este grupo municipal es que las mociones que se aprueben, que sobre todo las mociones que son aprobadas por el equipo de Gobierno, que sean efectivas, que se publiquen, que se dé la orden de que se ejecuten y que se pongan en marcha. Como no es que tengamos nuestras dudas, pero queremos hacer de alguna forma que estos procesos se lleven a cabo, nosotros planteamos esta comisión. Es cuestión de voluntad política. Queremos que las mociones, sobre todo las que más son necesarias para la ciudadanía, mociones que llevamos, que perjudican o benefician de alguna forma la aceptación de esa moción, la aprobación de esa moción para que los ciudadanos tengan todo lo estrictamente necesario. Creemos que es totalmente necesaria la comisión. Hay un detalle muy importante. Normalmente, después de una legislatura, solamente el 23% de las mociones –no hablo de este ayuntamiento, sino que es a nivel general de los ayuntamientos de España–, solamente el 23% de las mociones aprobadas en pleno son efectivas. Hay un 87% que no se ejecutan. Eso significa que los plenos no sirven para nada. Más que para discutir aquí y enfrentarnos los unos a los otros, aprobar por un tema de postureo unas mociones que, vuelvo a repetir, la mayoría de las veces afectan a la ciudadanía y que eso no va a ningún sitio. Si es así, si no somos capaces de hacer una fiscalización nosotros mismos de esas mociones, de las que nosotros llevamos al pleno, de las que nosotros aprobamos y de las que luego el equipo de gobierno no ejecuta por esa ley que le da la potestad únicamente al equipo de gobierno, ¿qué pintamos aquí? Díganme ustedes qué pintamos aquí. ¿Qué perdemos una tarde al mes, desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche, discutiendo los unos contra los otros, echándonos cosas en cara? Señores, no perdamos el tiempo. Y si lo perdemos, que sea para algo. Que sea para que esa comisión a nosotros mismos nos fiscalice y haga que trimestralmente saquemos un informe y le digamos a los ciudadanos en qué perdemos el tiempo o lo ganamos. Porque lo que no puede ser es que estos plenos no sirvan para nada. Porque solo el 23% de las mociones aprobadas por los plenos de los ayuntamientos se ejecutan. Después de una legislatura, después de cuatro años, el 23%, ¿cuántas mociones? ¿Cuántas llevamos hoy aquí? Dieciocho. Van dieciocho mociones. Señores, si no sirve para nada, señores, yo me voy a mi casa y no pierdo una tarde aquí. Porque no sirve para nada. Más que para enfrentarnos los unos a los otros. Por favor, seamos serios. Si el equipo… O sea, lo primero que dice la moción y lo primero que insta es que el alcalde, presidente y la Junta de Gobierno local cumpla y haga cumplir lo aprobado en los acuerdos plenarios. Pero no un 23%. Si no todas, como esto, sabemos por experiencia democrática que no es así, señores, hagamos esa comisión y que seamos nosotros mismos los que nos fiscalicemos y nos hagamos cumplir las mociones. Nada más. Gracias. Pasamos a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta moción. Y en contra. ¿Por qué? Pues es una pistola. ¿Por qué? ¡Gracias!